Muy bien, señoras y señores, como bien sabemos, el primero de diciembre es otro día histórico para esta cuarta transformación donde seguramente miles de personas estarán reunidas en el Zócalo Capitalino y millones estarán y estaremos atentos a las transmisiones especiales que se realicen de este evento. Para ello, Marco Cortés, chequense bien este dato, Marco Cortés va a asistir al evento, aceptó ir a marchar en contra de AMLO, invitando al panismo a unirse, pero sostiene Irán sin logotipos partidistas como cualquier ciudadano. A través de una convocatoria desde sus redes sociales, ¿qué ha dicho el dirigente nacional del pan, Marco Cortés? Bueno, pues yo solamente le tengo una pregunta con algunos datos para este dirigente nacional, ¿sale? Antes que nada, permítanme saludar, como ya es costumbre y tradición, a todos esos políticos y servidores públicos inservibles. Para todos ellos, amigo o amiga, a ti que te molesta, tápate los oídos seis segundos, porque esta porra va para todos los funcionarios públicos corruptos. Venga, ¡vamos para allá! Amas caballeros, como siempre, reciban un cálido, respetuoso y afectuoso saludo donde quiera que se encuentren. Espero estén muy muy bien y que su día vaya de rechupete. Antes de ir de lleno con la información, regálame tu respectivo like en este video, suscríbete al canal, ya sabes, activa aquí, pícale y activa la campanita de notificaciones. Si estás a través de tu Facebook, pues comparte de manera pública. Vamos a darle, si les parece. Pues Marco Cortés, señoras y señores, ha hecho una invitación, ¿sí? Aceptó la invitación de los Chalecos México, esta organización Chalecos México, de participar para exigir respeto a la ley, a los derechos. ¿Qué dice esta información y qué ha dicho el mismo Marco Cortés? El Partido Acción Nacional aceptó la invitación de la organización Chalecos México para participar en la manifestación para exigir el respeto a la ley y a los derechos. Lo anterior, luego del llamado a manifestarse el 1 de diciembre, día que Andrés Manuel López Obrador cumple un año como presidente de la República, esto en contra del gobierno federal y demandar salud, seguridad, crecimiento económico y oportunidades de trabajo. Aquí está el video, justamente. A esta marcha, resaltó, iremos sin logotipos partidistas porque queremos ser una sola voz, la voz de México. Vamos a escucharle. ¿Qué tal, amigas y amigos? El próximo domingo, 1 de diciembre, habrá una marcha convocada por la sociedad civil para demandar salud, seguridad, crecimiento económico y oportunidades de trabajo. Los organizadores están invitando a participar a toda la sociedad, que compartamos las mismas preocupaciones, sin distinguos de colores, que tengamos o no filiación partidista. En Acción Nacional, estamos convencidos que ante la grave situación que vive México, hoy nos necesitamos todos. Por eso, hemos decidido a nuestra calidad de ciudadanos, aceptar la invitación y sumarnos a la marcha. Iremos sin logotipos partidistas, porque queremos ser una sola voz, la voz de México. Hago un llamado al panismo nacional y a la sociedad en su conjunto, para que se sume a las marchas que se están organizando a lo largo y ancho del país. Los invito a participar activamente, a todos aquellos que creemos en la democracia, la libertad, el imperio de la ley, el respeto a las instituciones y el equilibrio de poderes. Este 1 de diciembre, ahí nos vemos en la marcha. Todos juntos por México. ¡Ay, hijo de eso! Vamos a ver, ahorita entramos de lleno, vamos a ver cuáles son algunas de las reacciones, ¿ok? Ja, ja, ja. ¿Qué original? Y de paso, pide que el comandante Borrellas nos diga qué pasó con el caso ABC, o eso no lo dirán. Bueno, ¿por qué se niegan a entender a título personal? Voté por este gobierno, respeta la voluntad en los comicios pasados. Ustedes hicieron prianistas, mucho daño al país. Ahora se está haciendo lo necesario para que el país mejore. Todo va bien. Me da gusto que irás al informe. Ja, ja, ja. No, gracias, ya estamos invitados por nuestro presidente. Estás, pero si bien, mi cabo macaco, he dicho. Solo no pasen por el Zócalo que tenemos fiesta, porfa, y ustedes, aunque serían muy pocos, ya no caben y no serán bienvenidos. ¿Qué traidores y agachones son? Son responsables de tanta destrucción del país, de esta cantidad de destrucción y toda esta violencia. No nada más no han reprobado que convirtieran el país en un cementerio, sino que se unen y acompañan a los responsables traidores. No lo den ni tantito que vayan a aprovechar esta afluencia de personas que estén en el Zócalo para tomarse la foto y decir, vean, esta oposición, estamos con gran multitud alzando la voz porque México está aburrido. Yo le pregunto, en este caso como dirigente nacional a Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, no los escuché en aquellos años donde esto era una realidad. ¿Qué dice esta nota? Muchos corruptos militan en el Partido de Acción Nacional y muchos empresarios que financian su campaña, hablando de la campaña de Ricardo Anaya hace un año, aterrados porque MIT no levanta, son quienes pagan sobornos para obtener millonarios contratos del gobierno. Marco Cortés, Fox, militante hasta donde sé todavía de tu partido, desapareció miles de millones de pesos de los excedentes petroleros e hizo la paraestatal Petróleos Mexicanos Pemex, su mina de oro. Los hijos de Marta Sagún, su esposa, cabildeaban directamente los contratos para obtener dinero como gestores y para muestra está el caso de Oceanografía. ¿Por qué no, Marco Cortés? Si esto es mentira, están calumniando a tus militantes, y aquí en su momento fue tu presidente de la república. ¿Por qué no pones una denuncia y dices que todos estos datos y estos señalamientos son calumnias y están ahora sí que vociferando, están levantando información falsa y están calumniando, están difamando y la difamación es un delito. ¿Por qué no levantan una denuncia para que esto, esta información, se pare en seco? Para ellos, si hablando de los hijos de los Fox, pues, de los Fox Sagún, gestoría era la palabra bonita que ocultaba lo que en realidad sucedió, la burda manera de traficar influencias al más alto nivel, utilizando como método de presión su cercanía con el mandatario. Varios grupos empresariales ligados al PAN se beneficiaron así. Por ello, la lista de casos que Anaya debería castigar forzosamente tendría que incluir las raterías y atrocidades cometidas por esos dos panistas y sus familias, no solo en Pemex, sino en el resto de las instituciones. Y aquí entra el caso de Margarita Zavala, cuya familia estuvo más que involucrada en aquel caso de la guardería ABC en Sonora, que ha quedado prácticamente en la impunidad. Pero qué bueno que en la actualidad se ha dicho que se tiene que meter a la carpeta de investigación este asunto, donde Felipe Calderón debe preocuparse. ¿Qué otra cosa? Marco Cortés ha hecho tu partido. Fox no solo olvidó su promesa de encarcelar a los peces gordos del PRI, sino que además de garantizarles impunidad a ellos, generó los propios. Y qué decir de Calderón, pues nunca estuvo comprometido con el país, siempre vio por sus bolsillos los de sus amigos y financiadores mexicanos y extranjeros. Y aquí podemos, pues, olvidar la gran estafa de la... No podemos olvidar la gran estafa de la estela de luz, que popularmente fue renombrado como la estela de la corrupción, y que en México le conocen como la inservible suavicrema. Otro elefante blanco del calderonismo nos regresa la mirada Pemex. Se trata de la inexistente refinería Bicentenario, obra también vinculada a la celebración de esas revueltas populares. Y es que, aún sin construirse, esta costó 3.453.395.000 pesos. Así es, el erario de petróleos mexicanos se destinó a algo que no existe. El multimillonario recurso cubrió el costo de terreno donde iba a construirse la refinería ubicado en Atitalaquia, Tlaxcuapan y Tula de Allende, Hidalgo. Un terreno inutilizado que Pemex no necesitaba y por el cual se detuvieron obras, otras inversiones urgentes, aunado a ello, en la barda perimetral del sitio se gastaron otros 90.5 millones de pesos. Calderón y Fox no solo saquearon las finanzas petroleras, sino que iniciaron la crisis de las refinerías y la privatización del sector en áreas, hasta entonces vedadas por la Constitución, alimentar los contratos de servicios múltiples que claramente estaban atropellando la ley. No podemos dejar de mencionar otros elefantes blancos sucedidos en sus sexenios, como el fraude de Enciclomedia, los innumerables atrasos y sobrecostos de la Biblioteca Vasconcelos, la fuga de Joaquín Guzmán Loera y la fracasada Plataforma México, por mencionar apenas los más emblemáticos y multimillonarios atracos con sello panista. Tampoco olvidamos la tragedia de Pasta de Conchos, porque la corrupción también cobra vidas y muchas. Y es justamente aquí Marco Cortés donde el PAN y el PRI fueron 18 años de corrupción y sus consecuencias. México es percibido a nivel mundial como uno de los países más corruptos. Este problema se asentó en los últimos tres sexenios encabezados por Fox, Calderón y Peña Nieto y no te vi criticando manifestándote. No hablabas de la salud, no hablabas de la economía, de la infraestructura. Desde el año 2001 al 17, México ha descendido 84 lugares. Al inicio del gobierno de Vicente Fox, el país se ubicó en el lugar 51 y para el final de su mandato cayó hasta el 70, mientras que en el 2012, cuando Felipe Calderón terminó su administración, cayó hasta el 105. El soborno, desvío de recursos, preponderancia de funcionarios públicos que se aprovechan de la función pública para beneficio personal sin que enfrenten ninguna consecuencia y trabas administrativas, entre otros, son las manifestaciones más frecuentes de corrupción. También, ojo, señoras y señores, entre los escándalos de corrupción recordados que marcaron el sexenio de Fox se haya el financiamiento ilícito que sirvió para financiar la campaña electoral del exmandatario a través de la Asociación Civil Amigos de Fox y del Fideicomiso para la Democracia de México, a los cuales se les invirtieron unos 90 millones de pesos. Por mencionar otro caso, en el año 2000, Marta Zagún y sus hijos fueron señalados por la procedencia de financiamiento de la Fundación Vamos México y por las presuntas irregularidades en contratos que negociaron a favor de empresas. Señores, un muestreo que también da cuenta del desgaste que existe en la relación entre la población y la administración pública. Solo el 21% de los mexicanos tenía confianza en las instituciones. Esto, señoras y señores, también nos lleva a estos datos desde el año 2000 hasta la fecha este reportaje es de hace ¿en qué fecha tiene? A ver, vamos a revisar la fecha de este de este reportaje que es justamente del año pasado el primero de noviembre del 2018. Nos habla justamente también si de los últimos 18 años han sido ultimados más de 120 periodistas pero el índice de percepción de la corrupción presentado el año pasado o sea el 2017 señala que casi todos los comunicadores desde el año 2012 cayeron en países con altos niveles de percepción de corrupción. El informe asegura que 9 de cada 10 periodistas han caído justamente en lugares con altos índices de corrupción. Las campañas de prestigio el acoso las demandas y los escoyos burocráticos son algunas de las herramientas usadas por ciertos gobiernos para acallar a quienes impulsan iniciativas contra la corrupción expresó Moreira instamos a los gobiernos que se esconden detrás de leyes restrictivas a que las desactiven inmediatamente y permitan una mayor participación. ¿Qué tal? Hablé de esto Marco Cortés no lo vi manifestándose ni a este grupo opositor el grupo opositor que en su momento encabezó el mandatario el hoy mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador no tenía eco ¿por qué? porque estaban chayoteados los medios entonces no había rebote hay que darle gracias a Dios hoy en día por estas benditas redes sociales me encantaría leer tu comentario ¿qué tienes que decirle a Marco Cortés en esta invitación que hace para que se unan a esta exigencia social señores y señores soy Polo Puga nos vemos en un siguiente video ¡La porra te saluda!